que mucha gente no lo sabe. Las relaciones con los vecinos, bueno, son muy particulares. Para algunos son como una segunda familia y para otros una auténtica pesadilla. Ahora, en verano, convivimos más tiempo con ellos y casi el 8% de las consultas a abogados sobre comunidad de propietarios son por problemas con los vecinos. Así lo muestra el análisis realizado por Legalitas en los meses de junio a septiembre. Hablamos ya con Luis Delgado, abogado de Legalitas, para saber qué es legal hacer y qué no en la comunidad de propietarios. Luis, muy buenos días. Buenos días, Laura. Luis, para ubicarnos, ¿cuál es la mayor causa de rencillas entre vecinos con la llegada del verano? Bueno, claramente las molestias de todo tipo. En verano estamos más tiempo con las ventanas abiertas, los niños están en casa, tenemos más reuniones sociales y todo eso es causa de conflictos entre los vecinos, claramente. ¿Cómo se puede solucionar estos problemas, estas molestias, problemas con el ruido? ¿Hay que llegar al punto de denunciar? Bueno, en muchísimos casos sí, efectivamente. Obviamente en las comunidades lo suyo es hacer una regulación, sobre todo en aquellas comunidades donde surja el conflicto, que la Junta de Propietarios haga una regulación, lo que se llaman unas normas de régimen interno, pues que regulen, que se producen en zonas comunes, como zonas de juegos de niños o reuniones familiares o celebraciones, etc. Es más complicado cuando las molestias provienen de un piso o de una vivienda en concreto, claro. Y en el caso de comunidades, como ha mencionado, muchos conflictos, al margen del ruido, empiezan por desconocimiento de las normas de la comunidad, por poner casos concretos. ¿Es legal que un propietario utilice la terraza comunitaria para su uso personal, para hacer ejercicio, para atender su ropa, para celebrar un cumpleaños, por ejemplo? Bueno, en principio todos somos propietarios de nuestro piso en concreto y de las zonas comunes. Lo que pasa es que esas zonas comunes pueden tener un uso limitado según qué circunstancias. Por lo cual, lo primero que tenemos que ver es si, hablando de la terraza en concreto, primero, si esa terraza es practicable, es decir, si podemos usarla o no, porque sea a lo mejor una terraza que, por la impermeabilización que tiene o porque esté destinada simplemente a dar servicios a la finca, no se puede usar libremente por todos los propietarios. En el caso de que se pueda usar, pues que no esté regulado de alguna manera o alguna limitación a ese uso. Volvemos a lo mismo, es decir, serán las comunidades las que tengan que regular en sus normas de régimen interno. Si es que los estatutos que figuran en el registro de la propiedad no lo limitan ya expresamente, que en muchas ocasiones ocurre, pero si no, pues hacer unas normas de régimen interno que diga qué usos podemos dar a esa terraza y de qué manera. Y en el caso, por ejemplo, de las barbacoas, ahora que el tiempo acompaña, hay ganas de reunir a gente ahora con las vacaciones, bueno, si es legal hacerlo en zonas comunes, entiendo que, como hemos mencionado, eso habría que definirlo en las normas comunes. Pero si lo hacemos en el jardín de nuestra casa, en nuestra propiedad privada, es posible que los vecinos... En nuestra terraza. Sí. Sí, sí, por supuesto. Estaba pensando, por ejemplo, además del ruido, estaba pensando, por ejemplo, en el humo que pueden provocar, ¿no? ¿Esto puede ser motivo de denuncia? Por supuesto. A ver, la ley nos limita a hacer un uso adecuado de nuestra propiedad y no causar molestias de ningún tipo al resto de ocupantes de la finca y no a desarrollar en nuestra vivienda actividades que puedan ser consideradas molestas, insalubres, nocivas, peligrosas. Entonces, obviamente, si yo hago una barbacoa en mi terraza o en mi jardín y el humo va directamente a las ventanas del vecino, pues el vecino tiene toda la razón para quejarse, claro. Otro caso que le planteo, Luis, ¿se puede instalar un toldo en la terraza que sea diferente al resto de vecinos sin consultar con la comunidad? ¿Qué rompa con la estética? No, no. La fachada es un elemento común, incluida las fachadas de las terrazas, que mucha gente lo desconoce. Entonces, en esa fachada, cualquier actuación que yo lleve a cabo tiene que estar autorizada por la comunidad. Si la comunidad ha establecido unos colores determinados o una forma determinada para esos toldos, yo no puedo variarla de manera unilateral. Otra cosa es que no exista esa regulación, que yo vaya a ser el primero, por ejemplo, que vaya a instalar ese toldo y, bueno, pues yo pida permiso a la comunidad y a lo mejor me permitan ser el que marque el cómo van a tener que ser eso en el futuro, ¿no? Pero, desde luego, hacerlo de manera unilateral, no. No. ¿A un vecino moroso se le puede prohibir el uso de las zonas comunes de una comunidad? ¿O no tiene la vecindad potestad para tomar esta decisión? Sí, la ley prevé que, ante una situación de morosidad, se puede imponer al vecino moroso primero el cobro de unos intereses, que obviamente no pueden ser usurarios, pero sí unos intereses que están por encima del interés legal, y se le pueda privar del uso o disfrute de ciertas instalaciones que no resulten necesarias para la vitalidad de la finca. Es decir, yo no puedo prohibir a un vecino el uso del ascensor, por ejemplo, pero sí el uso de una piscina o de una zona comunitaria concreta. Y, Luis, le quiero preguntar por la figura del presidente, porque no sé si él, en estos conflictos vecinales, tiene algo que decir. ¿Debemos acudir a ella, a esa figura, para resolver conflictos? ¿O conviene directamente consultar con el abogado o, en última instancia, llamar a la policía directamente? Bueno, es decir, situaciones donde, obviamente, hay que llamar a la policía directamente. Entre otras cosas, por dejar prueba de eso que está pasando. También, pero, además de eso, la función del presidente, la ley de propiedad de la policía, lo que dice es que, por propia iniciativa o requerimiento de cualquier propietario, el presidente requerirá al vecino que esté ocasionando la actividad molestia. Persiste la situación. Ahí ya tendrá que ser la Junta la que determine si continuar adelante y emprender acciones judiciales contra ese propietario o inquilino. Y en ese caso, en el caso de llegar a ese límite, ¿una sentencia judicial puede determinar la privación del uso de la vivienda? En función de la molestia que se haya ocasionado, sí. La sentencia de esta acción de cesación, que se llama, es decir, es una acción donde le pedimos al juez que obligue a alguien a cesar en algo que está haciendo. Esa acción de cesación, la sentencia puede llevar a parejada en que se prohíba el uso del piso del local hasta un máximo de tres años en función de la gravedad. Luis, vamos a ir terminando. Si se celebra una fiesta en las zonas comunes y se causa un daño, se rompe algo de la comunidad, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, en principio, el que causa daño es el que tiene el deber de repararlo. Si el problema sea que no podamos determinar quién exactamente ha causado ese daño, obviamente el vecino que ha organizado esa fiesta será responsable en última instancia. Y si hay un incidente en la piscina, entiendo que también, ¿no? Es responsabilidad de quien haya causado el daño. En principio también. Lo que pasa es que si el daño se ha producido, se ha provocado, porque la comunidad no tenía adoptadas las medidas necesarias, por ejemplo, socorristas o las medidas que sean de suelos no deslizantes, etcétera, etcétera, también ahí la comunidad puede tener una responsabilidad, obviamente. Estupendo, Luis Delgado, pues muchas gracias por ayudarnos con estos consejos. Al final todos vivimos en comunidad. Abogado de Legalitas, muchas gracias y buenos días. Buenos días, encantado. Pues son las 10 y...